Esto se origina a raíz de un informe que hace la División de Judiciales de la Jefatura de Zona, en donde se pone en conocimiento sobre que un vehículo tenía ciertas irregularidades, por lo cual se lo invita a esta persona, a la comisaría, a los efectos de hacer la verificación correspondiente, haciéndolo con el verificador. Bueno, se puede contatar que este auto tenía plaquetas pegadas, en la cual al retirarla del lugar estaba adulterado lo que es chasis motor, los códigos de VIN, de cristales, como así la documentación, después de pedir un informe nosotros internos, bueno, tenía un pedido de secuestro por parte de la comisaría sexta de Allen, y en tanto el auto se le inicia una causa por el artículo 289, inciso tercero, que es la adulteración de los códigos alfanuméricos originales que se establecen en las automotrices, y bueno, que el auto secuestró acá con la documentación, y estarían en relación, si bien se unificó una causa, se requiere a las unidades dependientes, dado que el auto con el chasis original tiene un pedido de secuestro de la ciudad de Buenos Aires, de la comisaría 39, por un robo a mano armada. En tanto la documentación, por una sustracción de un robo, el título en la ciudad de Allen. Bueno, esto está ya en fiscalía, lo está tramitando la doctora fiscal Coy Mariela, en tanto, bueno, el resto de los informes se irán canalizando a medida que la justicia nos pida ciertas pautas de trámite, como así lo que nosotros podamos aportarle. ¿Hablamos de qué auto? Hablamos de esos comisarios que se encuentran, bueno, muchas anomalías se detectaron. Es un auto muy nuevo, es un Peugeot 208, de gama media, por decirlo así, que bueno, que se contrató esta anomalía, es un auto muy nuevo. Bien, consultarlo acerca también lo que ha sido el fin de semana, más allá de las actividades deportivas, cómo ha sido el fin de semana también en la actividad nocturna, cómo estuvo. Estuvo muy tranquilo, el fin de semana estuvo muy tranquilo, el operativo de la cancha se llevó a cabo tanto el sábado como el domingo, sin tener mayores consecuencias, aportando que se ha podido observar que varios referentes de los clubes a la hora de finalizar los partidos hacen el acompañamiento de su propia barra, su propia gente, tratando de colaborar con lo que siempre se viene planteando, que los referentes de cada hinchada traten de que la gente permanezca sin agredir a nadie, sin provocar ningún delito. Y bueno, este fin de semana se vio así, que varios referentes acompañaban a la barra, logrando así que esto todo salga con calma y tranquilidad. Bien, entonces lo que fue la jornada futbolera, bastante tranquilo con la tarea de prevención que hace el personal de esta unidad, y consultarle también acerca de la actividad nocturna, cómo ha sido también, y los controles que suele hacer con tránsito, ¿no se hizo este fin de semana? Sí, se hizo control, se planificó la parte operativa de los cierres locales nocturnos, lo cual fue sin novedad. Aisladamente, bueno, se procedió a la detención de dos ciudadanos, uno por infringir el orden público, no obstante, un segundo ciudadano fue detenido en un control que se hizo con los empleos municipales, los inspectores de alcoholemia, el cual se negó a hacer dicho trámite, y bueno, intentó de alguna otra forma evadir y agredir a los que estaban ahí, por lo cual fue detenido y trasladado acá, dispuesto con el juego de paz por artículo 63, que sería el estado de ebriedad manejando. Es muy frecuente, en este caso, estos hechos con controles que se hace tanto personal de la municipalidad de la área de tránsito y personal de la unidad décima, que se encuentren con personas con relación alcohólica y reacciones y vayan tenidos encontronados y que terminan, en este caso, terminan esta persona detenida, es una persona oriunda de acá, de nuestra localidad. Sí, es oriunda de esta localidad, y generalmente se tiene este tipo de conflicto por la situación que se plasma, de que, bueno, está prohibido manejar en estado de ebriedad, y el condicionamiento de estas personas, por ahí lo que genera el alcohol en su actitud, por ahí está un poco más potenciado de lo normal, pero bueno, no se ha tenido mayores consecuencias, sí ha habido excepciones de detenciones por estas actitudes. No obstante eso, se realizaron más de 12 infracciones por alcoholemia este fin de semana con los inspectores, y bueno, también nos anotició el director de ahí, que está siendo filmado cada operativo, ellos están avalados por el municipio a usar cámaras a la hora de hacer los controles, los que nosotros nos beneficiaría a futuro en una posible demanda o alguna irregularidad que quieran distorsionar la infracción a la hora de presentarse por los cargos. Sí, sí, sin ninguna duda, porque ya sabemos que han ocurrido varios hechos ya en lo que fue tiempo atrás, y bueno, hay que estar atento a esto, también los controles de rutina que se dan, más en la actividad, el riesgo que insumen. Eso es seguro, por eso es una gran garantía que tenemos que ellos, bueno, sean habilitados para filmar el procedimiento, lo que a nosotros también nos daría un poco más de confianza como a la hora de evacuar el informe que haya que hacerle a la juez de par, juez de falta o a quien sea. Su comisario, ¿otras novedades que dejó el fin de semana, aparte de esta detención de esta persona en el control que se hizo? No, no, eso es lo único que tuvimos en el control, independientemente de las infracciones, bueno, fue con total regularidad el resto de la jornada. ¡Suscríbete al canal!